Los pasos se ven de ida, los por dios de huerta, que aquí estáis ustedes, ¿eh? Que vamos a seguir como vamos, hijo. ¡Dime! Por tu guanel, Felipe, hijo. Suave río usted. ¡Vamos a verlo todo por igual a ver! ¡Suadito! ¡H! ¡Aplausos! ¡Vamos a verlo todo por igual 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 a verlo todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!